Una vez más a este espacio a nuestro querido amigo Ramón Emilio Gori. Hermanos, saludos y bienvenidos a Contacto Diario. Buenos días, Víctor. Un placer enorme estar aquí con usted y en mi pueblo San Francisco de Macorís. Un honor. El placer es nuestro, Ramón Emilio Gori. Definitivamente hay que decirlo que ahora el Parlacén está en el tapete, producto de una situación que se ha generado por la inclusión o la juramentación más bien del expresidente Danilo Medina Sánchez, que ha optado por ser diputado del Parlacén, así como también la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Pero vamos a hablar un poquito, vamos a sintetizar con nuestro querido amigo que ya tiene este segundo periodo como miembro del Parlacén, para que nos sintetice un poquito, la función original real del Parlacén, Gori. Sí, el Parlamento Centroamericano nace el 28 de octubre de 1991, momento en que Centroamérica estaba muy convulsionada políticamente, había enfrentamientos sangrientos y la situación era muy complicada y difícil. El Parlamento Centroamericano es el órgano del sistema de la integración centroamericano, del SICA, el órgano legislativo. Y el Parlacén también es el foro político más importante de Centroamérica y América Latina. Nosotros legislamos, participamos en las sesiones ordinarias, sesiones plenarias, de manera normal con la sede principal en Guatemala y tenemos seis países que son signatarios de este acuerdo en el sistema de la integración, dentro de los cuales está Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana. Hay otros países como Marruecos, Taiwán, Venezuela, otros que son observadores del Parlamento Centroamericano. Allí nosotros legislamos en materia, en temas de la integración centroamericana para agrupar, asociar a todos los países centroamericanos. Y también somos fiscalizadores. Nosotros representamos al Estado, representamos como una función legislativa, legislamos y también fiscalizamos. ¿A quién fiscalizamos? Fiscalizamos el sistema de la integración centroamericana. Somos la parte legislativa. Conocemos de los temas de los diferentes países. Y dentro del sistema de la integración centroamericana existe el presidente Potem, pero que es el presidente de la República de uno de los seis países. Existen los bloques, igual como son los ministerios aquí, también existen la cumbre de ministros, que son los representantes, por ejemplo, todos los ministros de salud pública son parte del SICA, todos los ministros de deporte, todos los ministros de defensa, etcétera, etcétera. Todos los temas son vistos allí y nosotros aprobamos, legislamos, pero no tenemos una acción vinculante directamente con los Estados. En otras palabras, el Estado dominicano, por ejemplo, no está obligado a cumplir una aprobación legislativa que se produzca en Guatemala y que sí le favorezca a otros países. Si no le favorece a la República Dominicana, sencillamente no lo cumple, porque no tiene vinculación. Goris ha causado mucho revuelo porque no ha sido común en nuestro país, por ejemplo, que ex presidente o dominicano opten por ser miembro del Parlacén. Entonces, dentro de las normas, dentro de las reglas que rigen el Parlamento Centroamericano, esto me va a corregir, ciertamente existe la posibilidad o existe una especie como de reserva para la que los expresidentes y ex vicepresidentes tengan la intención de formar parte del Parlacén si es un derecho que le asiste. Es algo que yo creo que usted me lo aclare. Si ciertamente es así, tal cual yo estoy diciendo. Además, el revuelo que ha causado el ingreso del ex presidente Danilo Medina porque hay sectores que dicen que lo que se busca con esto es guarecerse, protegerse, blindarse, en el caso de que en el futuro pudiera ser llamado, qué sé yo, porque aquí hay situación que entienda, la irregularidad que haya tenido él en su gobierno. ¿Es cierto esto? Que puede ser utilizado el Parlacén como guarila para que, tal vez, por ejemplo, ex presidente puedan blindarse ante este organismo. Fíjate, lo que sucede es lo siguiente. El Parlamento Centroamericano creado en el 1991 con ello trajo la posibilidad en el artículo 22, corrijo, 21, en el artículo 21 del tratado constitutivo que firmaron todos los países miembros, la conformación del Parlamento Centroamericano está mediante la representación de 20 diputados de cada estado, más la prerrogativa que tienen los ex presidente y ex vice presidente de los diferentes estados, estados, parte, para cuando terminan su periodo, ir por el mismo periodo porque fueron electos, ir allá, en el caso de nuestros cuatro años. Si así lo desean. Si así lo desean, es una opción que tienen. Sin embargo, esto se hace no con un objetivo como se está viendo ahora y se está expresando, sino que el Parlamento de 1991 no sabía que Danilo Medina iba a ser presidente de la República, no sabía quién iban a ser los presidentes. Ni tampoco el de Panamá, ni tampoco el del otro. Entonces, es un asunto de configuración de la estructura del Parlamento que lo consigna de esta manera. No, pero la pregunta es, disculpe, diputado, ¿puede ser utilizado para blindarse dentro de este organismo? No solamente por Danilo, puede ser cualquier otro. En este caso, ha causado revolver el caso del ex presidente de Daniel Medina. Mira, nosotros tenemos un precedente en el Parlamento centroamericano y fue la situación de Martinelli, de la República, ex presidente de la República de Panamá, quien se juramentó en el Parlamento centroamericano, pero de una manera secreta. Nadie sabía que estaba juramentado y cuando vino una persecución por algunos indicios de su país como jefe de Estado, inmediatamente fue que se conoció. En este caso, Danilo Medina ha ido a juramentarse, ha pedido juramentarse en el Parlamento centroamericano. Margarita también lo pidió, pero no se ha juramentado. Y es normal que se juramenten para los países centroamericanos. Aquí ha traído un revuelo, pero nosotros somos, yo tengo un gran colega allá que es Jimmy Morales, ex presidente de Guatemala, nosotros tuvimos en el Parlamento centroamericano a Lobo, Ricardo Lobo, de Honduras, nosotros tuvimos también a Celaya, de Honduras, nosotros tuvimos como ex presidente, nosotros tuvimos a Álvaro Colón, un gran presidente que tuvo Guatemala, y hay varios ex presidentes que están allá. Yo trabajo en una comisión, yo tengo una comisión de trabajo con la licenciada Guevara, de Honduras, que es vicepresidenta de la República, nosotros tenemos a Vinicio Cerezo, que fue presidente de la República de Guatemala, Guatemala, entonces, ¿qué sucede? En respuesta directa a tu preocupación, que sé que es también la de los televidentes, que lo que vaya a hacer Danilo Medina, ya investido como diputado, es un asunto de él, o sea, yo como vicepresidente del Parlamento centroamericano, presidente del Parlamento viene siendo aquí en la República Dominicana, nosotros le dimos la bienvenida a Danilo Medina, y yo soy un opositor del Partido de la Liberación Dominicana, ahora, yo tengo que cumplir con lo institucional, y ahora somos colegas, pero yo tengo que cumplir con lo institucional, con lo que establecen las normas y procedimientos, porque eso mismo yo le exigí a él cuando era presidente. Gori, beneficia la incursión, no solamente de Danilo Medina, sino de eso, expresidente, que toma la decisión de ser parte del Parlamento, beneficia eso como organismo. Claro, porque la persona que es un expresidente es una persona que ha acumulado una gran experiencia durante el periodo que ha gobernado, y ese es el objetivo que tiene el Parlamento Centroamericano, o sea, no lo ha visto desde ese punto de vista de la inmunidad, y si nosotros tenemos ese tipo de aprehensión, ya yo no discuto lo de la culpabilidad por corrupción de Danilo Medina, lo de que en su gobierno haya habido o no haya habido situaciones irregulares, ya eso es otro tema. Ahora, yo defiendo la parte institucional del Parlamento Centroamericano que está consignado allí y que tiene que ser juramentado cualquiera que lo desee. también la gente muchas veces olvida, pero Danilo Medina, perdón, Leonel Fernández y Rafael Albuquerque también fueron diputados del Parlamento Centroamericano, en el año 2012 se juramentaron, yo entré en el año 2016 y la curul, la silla que ocupaba Leonel Fernández, cuando yo llegué allí lo vi con el nombre de Leonel Fernández, de manera que eso, en Centroamérica que es muy normal, aquí ha causado un revuelo, no es para menos porque la situación que vive la República Dominicana en materia sobre todo de crisis económica después que Danilo Medina salió del poder es innegable, la situación como se manejó ese gobierno es innegable, pero de ahí a los derechos que él tenga de juramentarse es una cosa muy diferente. Y cuando se habla el revuelo que ha causado es porque ciertamente al ser diputado del Parlacén goza de una inmunidad. Sí, la gente entonces piensa que como los diputados no solo del Parlacén sino todos los diputados dominicanos según la Constitución de la República y de otros estados le expresa claramente una prerrogativa de un privilegio o de una inmunidad parlamentaria de manera que eso tiene su procedimiento y en su debido momento si tiene que ser aclarado y llevado pues se llevará a un proceso normal. Claro, y hoy dice, sale en la prensa Tony Raful el presidente del Parlacén pues expresa que si en el caso sucediese en el caso de una medida que fuera llamado para responder por algunas irregularidades en su gobierno pues hay procedimiento que... Hay procedimiento ese procedimiento fíjate yo estando allí en Guatemala de mi lado se llevaron a un diputado y vino vino la Procuraduría de la República y lo apresó teniendo inmunidad parlamentaria y lo llevó y estuvo preso eso no es normal Ramón Emilio Gori finalmente todos los diputados dominicanos y senadores tienen inmunidad entonces eso no quiere decir porque tengan inmunidad que ellos son diputados y senadores porque... Hay reglas y normas internas por el organismo que tiene la autoridad para retirarles inmunidad y que respondan al llamado de la justicia Ramón Emilio Gori finalmente nosotros nos hemos mantenido diciendo aquí durante mucho tiempo en este espacio de que San Francisco de Macorís la región nordeste necesita necesita tener voz donde se toman las decisiones en este país y precisamente en este momento nosotros tenemos un candidato que aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la opinión de Ramón Emilio Gori sobre las posibilidades que tiene Ramón Antigua de ser parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana Mira el robusto currículo profesional que tiene Ramón Antigua la connotada capacidad pero unido también a esa a esa seriedad a esa honestidad en la práctica que lleva Ramón yo creo que sin lugar a duda que es una de las personas que tiene mayores condiciones para ocupar y que no no en nombre de San Francisco de Macorís sino de la República Dominicana él necesita el apoyo de toda la República Dominicana y necesita el apoyo fundamental de los legisladores para que puedan discernir claramente la capacidad que éste tiene y la intención que tiene de ir a la Cámara de Cuentas yo apoyo en toda su parte que Ramón Antigua pueda ocupar esa posición para nosotros muy importante porque necesitamos de hombres con principios y sobrados valores que él lo posee como persona bueno Ramón gracias son colegas si Ramón tocayo tocayo qué es y para qué sirve esa invitación queda abierta y que la gente sepa yo soy el presidente del Parlamento Centroamericano en este momento en la República Dominicana ok que bueno así que la invitación queda abierta a compartir para describir ¿verdad? correcto todos esos asuntos concernientes al Parlacén Ramón Emilio Goris presidente en el país del Parlacén estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP nosotros vamos a una pausa y a regreso pues vamos a entrar en contacto con Gabriela Subero Márbol quien es estudiante de mercadeo de la Universidad Tiberio Americana UNIVE quien nos va a hablar nosotros sobre el vigésimo noveno congreso virtual de mercadeo que se estará llevando a cabo del 18 al 20 de este mes en UNIVE así que no pierda el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes